Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. Nuestro tema de hoy será contar el inicio de una de las historias más impresionantes de todo el universo de Legends, por lo que en este y los siguientes dos videos estaremos contando la historia del cómic de Darth Vader y la prisión fantasma. Así que esto nos lleva a Coruscant al corazón mismo del Imperio, donde a través de los ojos del cadete Laurita tome el mejor de su clase, podríamos ver la primera graduación masiva de oficiales imperiales provenientes de seis distintas academias por toda la galaxia. Un evento que sería supervisado por el mismísimo emperador y por su más cercano colaborador, Darth Vader. Es aquí que se nos presentaría el director de las Academias Imperiales, Gentis, quien era visto por el cadete tome como todo un héroe de guerra, porque durante las guerras clones había salvado a más de 6 mil millones de vidas en contra de la confederación, y en el momento justo de la traición de los Jedi, él mismo había acabado con tres caballeros Jedi sin ningún problema. Gentis era todo un héroe del Imperio, un sirviente leal. Es entonces que en medio de los festejos, el mismo Gentis le encomendaría a Tom su primera misión, a la cual lo acompañarían sus amigos cadetes Shen y Kaul. Pero en un dado momento, en la cima del edificio donde estaban los dos amigos del cadete, estos encerrarían a Tom dentro de una cabina de un prototipo TIE, por lo que al ser el mejor de su clase, se pondría su respirador que accionaría los protocolos de eyección de la cabina. Y Tom caería a las profundidades de Coruscant cuando, en ese momento, una fuerte explosión devastaría a todo el edificio donde se encontraban los oficiales imperiales celebrando, así como los cuarteles de los Stormtroopers, las comunicaciones y más de 72 blancos de alto perfil dentro del Imperio. Coruscant tardía. Tom aterrizaría y vería que aquello era una batalla campal. Los pocos Stormtroopers combatían a las fuerzas insurrectas que habían ocasionado las explosiones y se repartían disparos por doquier, y cientos de imperiales habían caído a manos de aquellos rebeldes. Cuando en ese momento aparecería el mismísimo Darth Vader junto con su Legión 501, devastando a cientos de esos rebeldes, intentando al mismo tiempo liberar la entrada del Palacio Imperial para salvar así a su emperador. Es entonces que Tom tomaría el blaster de un Stormtrooper y se uniría a la batalla atacando a los insurrectos. Pero ante la destrucción provocada por el Lord Sith, se daría cuenta que uno de los rebeldes caídos era justo su amigo Shen, diciéndole que si le era leal al director Gentis, entonces debería matar al emperador. Y el cadete Tom se daría cuenta que todo eso era un plan de Gentis para tomar el poder del Imperio, pero Tom jamás traicionaría a su emperador. Es por eso que lo habían apartado a él encerrándolo en ese TIE Fighter, pero ahí mismo Darth Vader se aparecería junto a él, y mientras esto sucedía, Shen con sus últimas palabras le diría que matar a Vader y el Imperio sería suyo. Y el mismo Darth Vader presenciaría la lealtad de aquel cadete cuando acabaría con un blaster con su ex amigo, por lo que el Sith le diría que lo siguiera hacia el Palacio del Emperador. Pero justo al estar frente al Palacio, los rebeldes darían su gran golpe, un gas biológicamente modificado llamado Aort 6, el cual contenía un virus necrótico que hacía líquidos los pulmones de sus víctimas hasta que hacía que éstas se derritieran desde dentro. Y todo el Palacio de Palpatine había sido golpeado con este letal virus, matando en un instante a los hombres de más confianza del emperador incluidos sus guardias que huían. Entonces Darth Vader se encontraría justo ahí con su maestro Palpatine, el cual estaba tirado en el suelo y sangrando internamente, pero aún vivo gracias a que la fuerza misma había retrasado que el letal virus lo dañara completamente al menos por el momento. Es ahí que mientras Vader ayudaba a levantarse a su emperador, que se encontrarían con el único sobreviviente de su corte, Tracta, un fiel guerrero de Palpatine que había sobrevivido gracias a que habitualmente usaba una máscara para respirar. Y ante lo apremiante del momento verían que lo mejor era esconderse ante lo frágil que se encontraba Palpatine. Porque si las fuerzas de Gentes veían cuál débil estaba Palpatine, esto lo usarían en su favor, ya que muchos sistemas solo eran controlados por el miedo que le tenían al emperador, por lo tanto se unirían a la causa de Gentes. Es entonces que abordarían una nave en un hangar secreto, y ahí Palpatine ante un gran estado de fragilidad y al borde de la muerte, sería tratado para que aquel virus comenzara a ceder. Y es curioso porque este evento sería en todas las historias del universo de Star Wars, el golpe más efectivo que se hubiera dado en contra de Palpatine, porque jamás lo habíamos visto tan frágil, sangrando y con un daño tan masivo que incluso por la fuerza jamás vio venir. Pero en medio de ese escondite, todos sabían que no pasaría mucho tiempo para que los hombres de Gentes quienes habían tomado Coruscant los encontraran, por lo que deberían encontrar una localización segura con instalaciones médicas para que Palpatine pudiera recuperarse. Y el cadete Tom concluiría que no podían ir a ningún sistema imperial, porque Gentes precisamente se había encargado de corromper a los miles de estudiantes que ahora formaban las filas del imperio por toda la galaxia. Y al escuchar esto, Darth Vader sabría qué hacer, porque aún habría muchos otros lugares que se mantenían como un gran secreto dentro del imperio, y el Lord Sith sabía dónde encontrar la pista para dar con aquel lugar, justo en lo que alguna vez fue el Templo Jedi en Coruscant. Todo para volver a recuperar el control del Imperio Galáctico ante aquel terrible golpe de estado. Es aquí cuando Tracta se quedaría cuidando a Palpatine que el cadete Tom y Darth Vader se embarcarían en una misión en la que descubrirían un antiguo secreto que el Consejo Jedi ocultaba. Pero ese será el tema central de nuestro capítulo de mañana, para que no se lo pierdan. Y en su gustada sección llega la pregunta del día. Esta vez la pregunta más votada por ustedes viene de 099, ya que en el video anterior sobre lo que Skywalker visita un Jedi en cenizas tras el desastre provocado en Rogue One, nos preguntó qué habría pasado si el Canciller Valorum no hubiera enviado a Qui-Gon Jinn y a Obi-Wan Kenobi a negociar con la Federación de Comercio en el Episodio 1. Y aquí muy probablemente es que se hubiera enviado a otro par de Jedi en su lugar, pero ningún guerrero hábil dentro del Consejo Jedi, ya que todo aparentaba ser una simple misión diplomática, por lo que seguramente los Jedi hubieran muerto en la trampa de la Federación de Comercio, por lo que los planes de Darth Sidious se hubieran adelantado al haber conseguido mucha mayor inestabilidad, la cual requería para derrotar al Canciller y ponerse a él mismo. Así que esto nos llevaría a un estado donde Palpatine tendría que decidir con quedarse con solo un aprendiz, justo el que fuera más fuerte entre Dooku o Maul, porque nada evitaría que Dooku se pasara al lado oscuro, y así en un sangriento combate Dooku perdiendo una mano lograría vencer al Sith, por lo que los separatistas en el futuro con sus victorias se convertirían en algo mucho más violento y con muchos más recursos para las guerras de los clones, algo que podría inclinar la balanza para su lado, pero a pesar de todo Palpatine terminaría convirtiéndose en el nuevo emperador de la galaxia, pero esta vez con el Conde Dooku a su lado como su mano derecha, porque justamente el joven Anakin Skywalker jamás sería encontrado en el remoto planeta de Tatooine, así que la galaxia jamás se podría liberar de tener un oscuro destino con Palpatine. Y como siempre, Masters de Star Wars, gracias por sus pulgares arriba y por participar con sus preguntas y comentarios para la sección de la pregunta del día, para así seguir llevando este canal a galaxias muy, muy lejanas. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es, hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.